Y Mauro, ¿qué onda entre ellos están, no están? Las cosas están, hasta el día de hoy, de esta manera, mirá. Juliana, Mauro, atención por favor, recuerden dar el consentimiento a cámara. Muchas gracias. Bueno, entonces me voy a buscar los preservativos, porque no estaba haciendo nada. Ya está, ya que tuve que dar el consentimiento, ¿qué querés de mí? ¿Querés sexo? Bueno, yo te lo voy a dar por cámara. Arreglo, ponía acá, justo es de poner, con la foto de la mamá de Manzana, arriba. Hombre, el hecho de darle consentimiento, de dar unos besos carnosos. ¿Qué ves? ¿Sacaste el pantalón, flaco? Dejame de joder con tu beso carnosos. En tu casa, si querés, yo te lo doy en ese carnoso, pero... ¿Vamos a comer? Sí. ¿Y qué puedo venir? Ya está la comida. No, no, no. No, yo aprovecho, me voy preparando a mi huevo. Sí. ¿Vos te parece? Sí, o sea, yo fui acá a preservativo, todo. A mí me importa comer huevos y comer, y yo estoy acá. 15. Mirá, mirá, todo este cuerpo es parriciado, aprovechón. Para no lo más es cuando es 15. Por favor, cuando salga, que alguien haga algo con este cuerpo. No, problemas de pareja en la casa. Una vez, que no dejan, el cuarto. Ya, todo el cuarto solo. Yo funciono a base de comida, o sea, es vital para mí. ¿Ya comiste? No, pero... Mirá que soy. Sí, pero puede tener un sexo de cinco minutos. Es que lo vamos a tener el sexo de cinco minutos. ¿No lo estás aprovechando? Bueno, algún seguidor mío, cuando salga, por favor, que me toque timbre, yo le digo dónde vivo, porque no... Ahora venimos y... No, 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 es sabor o nada. Le damos a mamá. No, yo no funciono así. Le damos a mamá. Yo funciono a base de sexo, entonces yo funciono a base de comida. Analia, tu hijo tiene el libro abajo, porque se junta con los bro y está todo el tiempo pensando en Marvel y huevos. Un desastre. ¿En huevos sí? ¿En Marvel? Sí. Ah, te traigo un plato ahora. Traeme ese chorizo que tenés ahí, flaco, ¿qué plato? No, no, esto no puede ser. Esto no puede ser. No puede ser. Toda la madrugada me echaron. Me voy para allá. Tampoco. Ahora, me dejan en el cuarto sola. Tampoco. ¿Me estás equivando? No, yo soy estúpida. Este momento es... Mirá cómo me pongo trenita, porque no se me dejó solita. ¡Viciosa! 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 Silencio, por favor. Creo que tenemos que hablar con ella, está en el confesionario. Vamos a hablar con ella. Silencio. Qué noche, por favor. Ahí vamos. Juli, 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 Juli.